Seguimos en Jaquemate, estamos en el bloque central y estamos con el doctor Alberto Acef, presidente del Partido Unir, diputado nacional y además miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctor, bienvenido a Jaquemate este sábado de la noche, gracias por estos minutos que vamos a compartir. No, gracias a ustedes por invitarme otra vez. Bueno, doctor, un tema que creo que debe tratarse y es esto de Jorge Tayana, el ex canciller argentino, legislador hasta hace muy poco tiempo, hoy ministro de la Defensa, pero tiene un pasado que lo vincula y mucho con hechos de una organización terrorista como fue Montoneros. ¿Qué le pareció esta designación y cómo ha caído en las Fuerzas Armadas? En primer lugar, quiero hacer una precisión con respecto al pasado, porque me parece pertinente. Una persona puede tener un antecedente deplorable, horroroso en el pasado, pero con el transcurso de su vida y del tiempo puede haberse enmendado, por empezar, porque de una u otra manera, públicamente, como fueron actos públicos, los horrores que él cometió, es públicamente haber dicho que yo me arrepiento, lo que pasó fue simplemente un ímpetu horroroso en la juventud, creíamos que ese era el camino, pero después nos dimos cuenta de que no era así, algo que tenga que ver con un arrepentimiento y con unas disculpas. Esto no ha ocurrido, al contrario, se reivindican como que en su juventud fueron idealistas, no pudieron conseguir sus objetivos, pero ahora los están consiguiendo por otra vía y reivindican ese antecedente. Eso es lo deplorable y lo criticable, lo censurable y lo negativo de este cuadro que estamos planteando con esta persona, el doctor Tayana. Quiero recordar a la audiencia, porque seguramente alguna gente no sabe, él puso una bomba en un bar de la Avenida de Mayo y mató al mozo, no sé a quién, pero mató a una persona inocente. Esto, como uno de los tantos hechos de aquella juventud, que en definitiva fue manipulada, sus ideales desfigurados en los hechos y se transformó en un baño de sangre para la Argentina con las sucesivas consecuencias de una represión violenta como hubo a posteriori, y todo eso es parte de la motivación o de la causa de la decadencia argentina, de la extraordinaria, casi única en el planeta, decadencia por 50 años continuados de un país, que hace 50 años era promesa de ser una de las potencias mundiales, 50, 60, 70 años era una promesa, como el mismo Ortega y Gasset dijo después de uno de sus viajes a Buenos Aires, Pampas promesas, es decir, estas Pampas eran prometedoras, él lo tituló así a su artículo, está en las obras completas, cualquiera lo puede googlear, esa era la esperanza y la expectativa que había en el mundo entero sobre la Argentina, el Japón del sur, hoy diríamos. En aquel tiempo el Japón tenía más analfabetismo y una economía más famélica que la nuestra. Así que para mí la designación como ministro de Defensa de Jorge Tayana es un hecho inexplicable, inexplicable salvo que sea una provocación, porque vuelvo a repetir, si él hubiera hecho algún arrepentimiento o alguna manifestación ahora que asumió sobre el valor de las Fuerzas Armadas, sobre el concepto de la defensa nacional como algo esencial para una república, para un país, para una nación, para sus intereses, algo que nos permitiera tener una orientación de que este hombre viene con una buena intención. Nada de eso ha ocurrido. Por lo tanto, el malestar, que es muy sordo, no es sonoro, obviamente, de las Fuerzas Armadas, es mi malestar y el de muchos otros argentinos, dirigentes o no, que vemos con estupefacción que este doctor Tayana tenga ese cargo, porque podrían haberlo puesto en algún cargo que tenga que ver con sus antecedentes, me refiero, profesionales. No, 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 no podría ser también, bueno, hay algunos que me han dicho que puede llegar a configurar una provocación a las Fuerzas Armadas y como un camino a empezar a dirigir esto hacia un futuro Venezuela. Bueno, yo acabo de decir, la palabra provocación la dije hace tres minutos, dos minutos, es una provocación, es una provocación porque no hay ninguna mitigación a los antecedentes que acabo de pintar o encuadrar que tenga que ver con alguna palabra que nos oriente sobre que él viene a mantener la política, mire lo que digo, mantener la política de Rossi en cuanto al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, en fin, el fondo es especial para equipamiento que votó el Congreso, la iniciativa del propio Rossi, yo eso lo apoyé, porque considero que hay que recuperar las capacidades de defensa nacional que un país serio que pretende volver a ser serio, vamos a decirlo mejor, que pretende volver a retomar su camino de prosperidad, necesita de la defensa nacional. Algunos dicen que las armas y la defensa son de modera, anacrónica, bueno, yo creo que podría ser que si avanzamos a un pacto de desarme mundial, bueno, a lo mejor eso podría ser histórico, pero tendría que ser mundial y tendría que ser en serio, por eso el desarme unilateral, eso no lo entiendo yo, nosotros nos desarmemos y Chile se arme, por eso digo muy utópico, claro, no lo puedo entender, no lo puedo entender, ahora, si todo el cono sur, toda la Sudamérica dice vamos a hacer una zona de paz, vamos a gastar todos los recursos para promover la economía, etc., bueno, eso podría ser, pero también entonces le tendríamos que decir a Gran Bretaña que no esté construyendo y ampliando la base militar más grande de la OTAN fuera de la esfera directa de acción de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque la base de Malvinas es la más poderosa base que tiene la OTAN fuera de su área. Bueno, y usted está diciendo otra cosa que me abre una pregunta, el canciller argentino Felipe Solá, no hace muchos días atrás y usted hizo mención a ese tema, habló y admitió de un mar austral cuando estaba hablando del mar argentino, terrible desliz o ignorancia? Yo creo que es ignorancia, es ignorancia, claramente es ignorancia, para ellos es una cuestión nominal que no tiene ninguna importancia y no atan cabos y no buscan el hilo de la cuestión, esto nace de la sociedad geográfica internacional que tiene mucha influencia a Gran Bretaña, toda la historia de esa sociedad es genéticamente británica, es un organismo no público, no estatal y sin embargo, bueno, es ceñero, porque bueno, tiene una enorme influencia, y ahí promueven el cambio de denominación, de mar austral, mar argentino, mar océano atlántico, mares australes, lo transforman en el océano austral, separado del resto de los mares que nos pertenecen, con lo cual están dando un primer paso para justamente mutilarnos los espacios marítimos australes. Y entre eso la Antártida. Claro, y la Antártida, obviamente, porque justamente la integridad de nuestro país incluye a la Antártida y todas las aguas jurisdiccionales correspondientes, de acuerdo incluso a nuestro reclamo en las Naciones Unidas, que fue reconocido parcialmente por las Naciones Unidas, porque como está lo de la Antártida sujeto a un estatus especial, pero nosotros dejamos plantada banderilla en esa cuestión. Ahora, con lo que ha hecho Solá, de reconocer esa denominación, ha dado un paso gigantesco hacia atrás, en contra de los intereses argentinos. Y a eso se une que Chile protestó, porque una directiva de política militar habla de coordinar la defensa de la navegación del Estrecho de Magallanes. Y yo quiero recalcar, y esto lo quiero decir bien claro, yo desde chico leí que el tratado que nosotros celebramos con Chile, en 1881, declaraba la neutralización de las aguas del Estrecho de Magallanes. La neutralización quiere decir que esas aguas no son chilenas, son neutrales, pero entonces los dos países, Argentina y Chile, son los que tienen que vigilar que por esas aguas no haya un tráfico ilegal, que esté garantizada la navegación, etc. Por lo tanto, ¿por qué me voy a apear de una directiva? Que en todos los casos la puedo precisar un poco más, la coordinación. Pero además, si estamos hablando en el siglo XXI de coordinarnos con Chile en una materia, ¿por qué Chile enseguida, con un nacionalismo comarcal, empieza a... No, no, acá esto es mío totalmente, las dos riberas son mías, la ribera sur y la ribera norte del Estrecho de Magallanes, ustedes no tienen nada que hacer. Bueno, así no se puede cohabitar y coexistir pensando en el futuro con un país que tendría que estar hermanado en objetivos de progreso y de transformación del cono sur y de América del Sur y no estar en esas peleas, esas pujas geopolíticas, es así anacrónica. Pero nosotros no podemos, ante el anacronismo chileno, decir, ah bueno, como es anacrónico, nosotros no nos interesa, nosotros somos modernos. No, entonces nosotros tenemos que aferrarnos a nuestros intereses hasta que Chile se avenga a conversar con nosotros seriamente de cómo coordinar las cosas que tenemos que coordinar de los intereses comunes. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos. Me quedó una pregunta que se le iba a hacer, si usted se compromete, en 30 segundos se la hago. 30 segundos. 30 segundos, si no, me voy del programa. ¿Juicio político o impeachment al presidente con la fotografía y los videos de las últimas horas? Se lo merece, pero la verdad que es simbólico. Se lo merece el presidente un juicio político. Está encuadrado en el juicio político, pero es simbólico porque no hay mayoría para llevarlo adelante. Pero bueno, hay que dejar plantada la banderilla, como decía recién, de que esto amerita un juicio político. Un abrazo muy grande, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Seguimos con más jaque mate después de este corto.